El Colegio Mayor del Cauca Yo tengo muy buenas referencias, sé que está proyectándose de muy alta calidad, está en ese objetivo, sus egresados han sido excelentes, entonces considero que el Colegio Mayor del Cauca es una excelente acción. Más o menos alrededor de 100 estudiantes hemos podido conversar acerca de los programas que tiene nuestra institución. Las universidades visitamos a los colegios para que los estudiantes que ya están próximos a graduarse conozcan nuestra oferta académica y se decidan por nosotros.